¿Cómo hacer entonces para que desde afuera se ayuden a los familiares o a los pacientes de nuestro país? Mira, lo que hace grande nuestro país no es el petróleo, somos los venezolanos. Es la gente. Es la gente, somos nosotros como venezolanos. Yo este fin de semana estuve en la República Dominicana acompañando un grupo de Rescatemos Venezuela, que está dirigiendo Lilian Tintori, donde recolectamos casi tres contenedores de medicamentos. Esas medicinas están ahí. Yo lo que le puedo decir a nuestro país es que nosotros somos diputados para cambiar y solucionar Venezuela. Nosotros vamos a asumir el riesgo que sea necesario, pero tenga nuestro país la seguridad que vamos a traer las medicinas. Nosotros vamos a traer las medicinas, cueste lo que nos cueste, tomemos el riesgo que tengamos que tomar, porque yo dejaré de ser diputado, pero jamás dejaré de ser médico. Y como médico, yo fui médico para ayudar, para sanar, para dar soluciones a la gente. Así que tenga la seguridad nuestro país, que asumiríamos el riesgo que sea, pero junto a la unidad vamos a traer medicinas al país y vamos a solucionar. Mira, aunque sea un 50% del problema, pero no seamos mezquinos, señores del gobierno. Ese 50% puede ser el 100% de una madre que tiene su hijo con cáncer. Puede ser el 100% de un abuelo angustiado porque no encuentra los medicamentos de la diabetes y de la atención. Yo le pido que pensemos en la gente, pensemos en los venezolanos, pensemos en la historia, en los sueños, en la realidad de un país que merece vivir y que no merece perder su vida porque no tienen plata o no tienen una medicina. Otro comentario del señor José Castillo. Le dice, diputado Olivares, están evaluando el grave daño que causa las nuevas generaciones por falta de fórmulas, alimentos y medicinas. Sin duda alguna, la falta de ácido láctico, la falta de medicamentos fundamentales, el ácido fólico para nuestros niños, los niveles de nutrición, las enfermedades de la pobreza. Hoy vemos enfermedades de pobreza. Las imágenes en el estado carabobo del niño con miasis y paralelamente las imágenes de miasis son gusanos y paralelamente las imágenes de las moscas en el quirófano. Es un conjunto de pacientes que hoy no comen proteína. Si no la podemos ver en el hospital, mucho menos en la casa. Nuestro país está inundado de colas y colas y colas para poder comer. Eso tiene un impacto en lo que es el crecimiento, en lo que es la capacidad incluso intelectual y académica de nuestros niños. Que no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver entre 5 y 10 años con las futuras generaciones que la verdad es que hoy no se alimentan bien, la verdad es que hoy no tienen las vitaminas y el alimento necesario para hacer como somos los venezolanos o para tener el desarrollo y la productividad que merecemos. En este momento, ¿cuál es la operatividad de los hospitales de nuestro país? ¿Cuál sería el porcentaje? Mira, de los 323 hospitales grandes que tiene Venezuela, te puedo dar la data que el 65% de los quirófanos se encuentran no operativos. El 90% de los equipos de rayos X, tomógrafos y mamógrafos se encuentran no operativos. Los niveles de escasez en este momento en material médico quirúrgico es del 80%. En medicinas, antibióticos y medicamentos en general, oscilan entre el 80% al 90%. Las remodelaciones inconclusas se encuentran en el 70% de hospitales de nuestro país. Todo esto es producto de las visitas que ya hemos hecho a 14 estados de Venezuela. Todos los hospitales tienen obras inconclusas, todos los hospitales tienen áreas cerradas y todos los hospitales obligan, el 100% de los hospitales del país obligan a los venezolanos que un hospital público tengan que hacer un examen de laboratorio, una resonancia, una tomografía, comprar sutura o comprar antibióticos fuera del hospital, porque el hospital público, perteneciente al gobierno nacional, no tiene los insumos para hacerlo. Diputado, se abrió la posibilidad el día de hoy de que los reciba el presidente de la República, Nicolás Maduro. Si lo tuviera enfrente en este momento, ¿qué le diría? Mire, yo diría Nicolás Maduro que reflexione, que entienda Nicolás Maduro que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Que se ponga un segundo en la angustia, en el corazón, en los zapatos de los venezolanos cuando encuentran medicina. En los venezolanos que han perdido familiares, ruleteados en hospitales o que no tienen el dinero para darle vida a sus familiares. Hay cosas que nos deben unir y eso nos une. Yo no quiero, presidente Maduro, que usted vote por nosotros y nosotros vamos a cambiar nuestra postura con usted. Pero sí quiero que juntos busquemos soluciones para la vida y la salud de los venezolanos. Así que yo le pido que reflexione. Y vamos hoy al Palacio de Miraflores a pedirle que reflexione. A explicarle, mire, con mucha humildad, a explicarle qué pasa en los hospitales. Para que usted entienda la profunda crisis que vive nuestro país y que podamos de verdad usar todos nuestros esfuerzos para solucionar esta situación y que no muera más venezolano por falta de medicina. ¿Va a ir usted acompañado de otros diputados de oposición? Sí, va el diputado Miguel Pesarro, va la diputada María Teresa del Estado de Olara, va el diputado Trujillo, va la diputada Manuela Bolívar. Y ahorramos una comisión, lo que construimos la ley, lo que al final redactamos esta ley. Ayer también nos conversamos con Héctor Rodríguez y Víctor Clark. Pedimos que le comunicaran al presidente que en verdad íbamos con mucha humildad, pero con mucha interés por nuestros pacientes. De verdad, vamos a Miraflores a hablar por Miguel Ángel Rodríguez, que necesita 3 millones de bolívares por operarse, y por la angustia de tantos venezolanos que necesitan quimioterapia, que necesitan medicina y que juntos debemos construir una solución. ¿A qué hora es este encuentro? Hoy en la mañana, ahorita en las horas de la mañana. Bien, muchísimas gracias. El diputado Lelívar es presidente de la Comisión de Salud.